Música Dicen que todo pasa y todo muere pero nunca morirá para mí el recuerdo de sus lágrimas y besos que me daba cuando yo la conocí el recuerdo en mi memoria aún perduró cuando el cielo miraba con fervor que ni Dios ni la muerte arrancarían de su ser esa inmensa pasión pero una noche sin pensar me dijo fríamente así así me duele confesarte que tú no tú no eres el cariño para mí desde entonces mi vida ha sido así un mundo todo lleno de dolor de tristezas y penas, calvarios y angustias que tú no eres el micarazán Dicen que todo pasa y todo muere pero nunca morirá para mí el recuerdo de sus lágrimas y besos que me daba cuando yo la conocí el recuerdo en mi memoria aún perdura cuando el cielo miraba con fervor que ni Dios ni la muerte arrancarían de su ser esa inmensa pasión pero una noche sin pensar me dijo fríamente así así me duele confesarte que tú no tú no eres el cariño para mí desde entonces mi vida ha sido así un mundo todo lleno de dolor de tristezas y penas, calvarios y angustias en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!